Hola a todos, amantes de la cocina y buscadores de ofertas. Hoy les traigo una joya de la cocina moderna que te hará repensar la forma en que cocinas tus alimentos. ¿Alguna vez has deseado poder disfrutar de comidas deliciosas y crujientes sin sentirte culpable por el aceite en exceso? Bueno, prepárense para conocer a la freidora dietética de CECOTEC. Esta ingeniosa máquina te permite cocinar tus alimentos favoritos con sólo una cucharada de aceite, sí, una sola cucharada. Así que olvídate de las preocupaciones sobre el exceso de grasas y comienza a disfrutar de comidas más saludables. La freidora de CECOTEC no sólo es amigable con tu salud, sino que también es increíblemente espaciosa. Con una generosa capacidad de 9 litros, podrás cocinar grandes cantidades de alimentos de una sola vez. ¿Tienes una cena con amigos o familiares? No hay problema, esta freidora tiene suficiente espacio para todos. Además, cuenta con una potencia impresionante de 2850 vatios, lo que significa que cocinarás tus platos más rápido que nunca. La magia detrás de esta freidora está en su tecnología Perfect Cook. Utiliza aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros, garantizando resultados excepcionales en todas tus recetas. ¿Te preocupa que esta freidora ocupe demasiado espacio en tu cocina? No te preocupes, su diseño moderno y compacto está diseñado pensando en la comodidad. Además, cuenta con un panel de control táctil multifunción que facilita su uso y te permite tener el control total de tus platos. Si eres de los que les gusta la simplicidad, te encantará saber que la freidora dietética de CECOTEC viene con 6 modos preconfigurados que establecen automáticamente el tiempo y la temperatura necesarios para cocinar diferentes tipos de alimentos. Ya sea que quieras preparar pescado, carne, papas fritas o postres, esta freidora lo hace fácil. Entonces, después de descubrir todas estas características asombrosas, es natural que quieras saber dónde encontrar la mejor oferta para esta freidora dietética de CECOTEC. La respuesta es simple, Amazon. Amazon ofrece una amplia gama de productos de cocina y electrodomésticos a precios competitivos, y esta freidora no es una excepción. Además, con envío rápido y confiable, puedes tenerla en tu cocina en cuestión de días y comenzar a disfrutar de comidas más saludables y deliciosas. En resumen, la freidora dietética de CECOTEC es una verdadera revolución en la cocina moderna. Te permite disfrutar de comidas deliciosas y crujientes con sólo una cucharada de aceite, tiene una capacidad generosa, una potencia impresionante y una tecnología avanzada para obtener resultados excepcionales. Además, su diseño compacto y su facilidad de uso la convierten en la compañera culinaria perfecta para cualquier hogar.